hola amigos cómo están esto es gol play programación fecha 12 del torneo apertura de la liga 2 sábado 18 de junio comerciantes unidos versus unión comercio a las 11 y media de la mañana deportivo cop sol versus pirata a las 3 de la tarde domingo 19 de junio santos versus deportivo y acuabamba a las 1 de la tarde alianza universidad versus cusco fútbol club a las 3 de la tarde unión guaral versus sport chavelines juniors a las tres y media con auris versus alfonso garte a las tres y media tabla de posiciones unión comercio 25 puntos cusco 23 comerciantes unidos 17 los chancas 17 santos 15 unión guaral 14 alfonso garte 13 deportivo cop sol 12 deportivo y acuabamba 11 alianza universidad 10 pirata 8 juan aulich 8 sport chavelines 8 puntos si el vídeo te gustó no te voy a darle un like comparte y suscríbete nos vemos en el próximo vídeo que tengan buen día un saludo un saludo ¡Gracias!